Oye, escúchame algo. Tus ojos son tuyos en serio. Son míos, sí. Pero totalmente... Me los dio mi papá. Lo que tenés que ganar ahora son fanáticas. Vos ganás fanáticas y llegás a la cima. Acá está presente Argentina para dar lo mejor en Factor X y para todo Bolivia que le tenga un gran aprecio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te llamás? Rodrigo Díaz. Y ya sé más o menos desde dónde venís por tu acento. Del país donde hay el mejor asado. ¿No? ¿Paraguay, entonces? Nah. Argentina. Puede ser. Puede ser, pero yo soy más famoso por el boludo y el asado, creo. Bueno, Rodrigo, argentino, ¿cuántos años tenés? Argentino, tengo 27 años. ¿Radicás aquí o viniste para la ciudad? Radico acá hace más o menos unos 6, 7 meses. ¿Y hace cuánto que te dedicás a la música? ¿Es un hobby? ¿Cómo va la mano? De Cararrota me dedico hace 7 años. Arrancó también por el amor que le tengo a mi abuelo, que es paterno, que fue cantante de una banda muy conocida llamada Los Pasteles Verdes. Y de ahí, de verlo a él en los escenarios con mi mamá cuando era chico y de ir a los bailes con mi vieja, me despertó esas ganas de estar arriba del escenario y tratar de hacer lo que se escucha en mi país y me gusta de chico que es la cumbia. ¿Qué nos vas a cantar ahora si vamos a la música? Yo soy tu maestro, rookie y de lo original. Ok, te recuerdo que necesitas tres sí para pasar a la siguiente etapa. El mayor de los éxitos, adelante, por favor. Listo. Ándale cumbia, no más. Messi. Cumbia, 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 cumbia. Y las palmas bien arriba. Eso. Y las palmas arriba y arriba y arriba. Yo soy tu maestro, que supo enseñarte que el segundo en tu vida pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, que supo enseñarte de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Lo que me dice tu hermano te debe resignar y ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás. ¿Cómo dicen las palvitas? Y vuelve, te necesito, mujer ideal. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito, mujer ideal. Vuelve, te estoy ardiendo de pasión. ¡Chumbia! Gracias, Rodrigo. Solo una pregunta. Para considerar mi decisión. ¿Vos podrías, siendo en caso de requerirte para un grupo... Olvídase. ¿Sí? Sí, para crecer. Ese corazón me gusta, esa humildad me gusta, para mejor sí. Serías un buen complemento, para decirlo así. Tu show me gustó, pero no me convence. Sinceramente. Rodrigo. Para mí eso no. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. Dale. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Buena energía, querido Rodrigo. Y eso me encanta. Por eso, para mí es un sí. Gracias. Lo que vi para mí ha sido... No ha sido suficiente. Es una realidad. Pucha, estoy en duda, hermano. De verdad. Es un paso importante el que se va a dar. Estamos buscando los mejores. Creo que ganas ahí, pero falta mucho y hay que trabajar muy duro. Lamentablemente, hermano mío... Creo que Anto va a tener que aguantarte más. Para mí es un sí. Gracias, maestro. Pasamos a la siguiente etapa con tres sí. Y nos vemos. Y esforzate para la siguiente etapa. Olvídate. Olvídate. Dale. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.